Hay que afuera zapatico para tu bonito pie y mirar con los dos ojos lo que el zapatico ve De mi tierra yo he venido con el agua hasta el tobillo Solo por venirte a ver narices de tortuguillo Déjame entrar al monte, déjame coger una flor Déjame dormir sueñito entre tus brazos mi amor Ayer me dijiste que hoy y hoy me dices que mañana Así se pasan los días y nunca se te da la gana Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video